Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu papiles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu papiles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu papiles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu papiles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Prende otro Billy, bebé Prende otro Billy, bebé Que ya mi muerte se apaga Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Que loco con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu papiles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fab Dile que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Prende otro fili, bebé Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fab Dile que yo me sé Tus poses favoritas Que te hablo malo Prende otro fili, bebé Que ya mi muerte se apaga Que ya mi muerte se apaga Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu fab Dile que yo me sé Tus poses favoritas Que yo me sé